Y esta también era de las primeras que usaba la lona, esta y esa de las primeras. Que increíble, siempre y... Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer personajes con manchas, ¿no? Sí. Ponemos una manchita. A la manchita le agregamos otro matiz, otro color. A este le agregamos, o sea, por donde usted considere que puede sentir que tiene deseo de agregar en el lugar que usted quiera. Qué malo y linda salir de esa mano. Entonces de acá surge, de este movimiento surge, las posturas subliminales, las posturas... Entonces, todo es cuestión de hacer que las manchas nos den una idea, que aparezca una connotación. Porque nuestro propósito es, nuestro propósito es generar las personas en un medio. Entonces acá aumentamos un poquito. Entonces, sobre este poquito, hacemos precipitar un color. Sobre esto, hacemos un inyecto de otro color. Acá podemos ponerle un color frío y podríamos poner el detalle que le falta. El detalle que le falta. Entonces, esta mancha que no está muy bien definida. Un sombrero es un hombre. Un sombrero es un hombre. Se llena. Una manchita. Un acople. Un inyecto. Una prolongación de la acople. Un término medio. Un baño superpuesto. Y una cabeza. Y una cabeza. Y una mano. Esta mano. Así. Vamos creando, jugando, creando. Una mancha que puede ser un pequeño módulo. Bastante prolongado por la parte de abajo. Un nexo. Un color más o menos cálido. Al cálido le puede seguir otro un poquito más del chame cálido. Sobre esto podemos ponerlo en un color verde. Acá tenemos. Una madre. Chejada. Una piedra. La expresión va para este costado. Sombrero. Sombrero. Manos. Ponemos los pies. Ay, que inclamable. Ponemos el amarillo que hemos estado utilizando. Estaba utilizando. El rojo. El rojo. El rojo. El tercer y cuarto y quinto. Y así sucesivamente vamos a ir creando nuestros personajes. Un personaje. Una parte. Ahí está. Podemos. Hacerla sentada. Podemos poner. Podemos ponerle un sombrero. Señal de que viven en el valle, ¿no? Sí. Podemos ponerle un, dos, trozos. Y una más. Están vendiendo ajo. Sí. Entonces la suma de estos personajes, de acá elegimos más o menos. El que corresponde para lo que se fue haciendo. Sí. Cuál es la, el personaje que puede integrar nuestro trabajo. Sabemos cómo hemos hecho, porque la práctica que hemos tenido nos ha servido para poder tener la seguridad de que cuando pongamos los personajes nos vamos a fallar. Muy bien.